¡Gracias! La gente como ha apoyado y del equipo no puedo, no puedo, yo creo que hemos jugado en líneas generales bastante bien al principio y luego hemos pegado un bajón y se veía venir el gol del empate y luego a partir de la expulsión de ellos pues yo creo que hemos merecido pasar la eliminatoria sobradamente. Al final, bueno, ellos han tenido sus oportunidades también, pero la verdad es que nosotros ya estábamos desatados y descompuestos y la pena es que tenemos que jugar todos los partidos así, en los últimos minutos descompuestos y a la tremenda y todavía no hemos logrado conseguir el objetivo. Yo creo que hoy podía haber sido una noche muy bonita porque el tercer gol ha estado ahí, ha estado a punto, pero no llegó y no hay que darle más vueltas al tema. ¿Le vale de consuelo eso de ahora olvidarse en un torneo? No, para nada, a mí no me vale de consuelo, yo quería seguir en la Copa, pero por mis futbolistas, para los que no están jugando que tengan más minutos y que se sientan lo importantes que son, que sin jugar no se lo podemos decir lo importantes que son, así que no me sirve de consuelo para nada. ¿El equipo vuelve a encajar con goles a la que me llevaba mucho tiempo? ¿El cajón y eso es lo que se relacionaba, se lo ha contado al final? Pues sí, efectivamente, diez minutos, diez minutos que el equipo no ha estado, que el equipo ha dejado de tener la intensidad que se requiere en un partido de fútbol, se veía venir, se veía venir, se veía que ya mirábamos, que ya estábamos jugando muy separados, intentábamos arreglarlo desde fuera, pero a veces es difícil. Y luego ya cuando tenemos todo perdido, bueno, hemos tenido, por lo menos el poder de reacción sí lo hemos tenido. Yo creo que hemos abierto el campo, hemos centrado, hemos llegado, hemos tenido oportunidades, pero espero que cambie. Sí, 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 muy fácil, muy fácil. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, estábamos pensando en atacar, estábamos pensando en atacar, no hemos defendido bien, el Zaragoza ha rematado y ha podido sentenciar, pero es que nosotros solo queríamos que el balón saliera fuera para seguir atacando y a esta jugada hay que defenderla y no la hemos defendido lo bien que yo creo que podemos hacerlo. ¿Algo más? El equipo ha salido con lo más parecido, un 4-4-2, un poco, sin ese gancho, sin ese media punta, ¿qué valoración hace? ¿Lo ve viable y que en algunas partes del día se pueda jugar así? Yo creo que hemos jugado bien y que el equipo ha dado, Igalo se ha metido bien entre líneas, ha jugado, la pena de Igalo es que le falta, que no tiene la resistencia necesaria, no. Es el primer partido que juega, yo no sé en cuánto tiempo, es el primer partido que juega y el hombre está muerto, pero mientras ha tenido fuerza yo creo que le ha dado bastante criterio al equipo y hemos llegado por banda y hemos, oye, ante un rival que estaba muy, 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 muy bien colocado, ¿eh? Yo creo que, es que es muy fácil decirlo, pero yo creo que nosotros hemos merecido pasar la eliminatoria. Yo espero que no, que la ilusión por ganar nos haga sobreponernos a todos. No, no, yo espero que no, ojalá, ojalá, ojalá cierto y el equipo tenga, cuanto menos acabe como ha acabado hoy. Es decir, el equipo de problemas físicos, de achacar al tema físico no se puede achacar. Si entonces no hubiésemos corrido y hemos estado corriendo los 90 minutos, hemos dejado 10 minutos de ser el equipo que yo quiero y nos pasan casi todos los partidos. Es increíble, es increíble, pero bueno, yo creo que el equipo está haciendo mucho más de lo que está recibiendo y el fútbol tiene que ser con nosotros un poquito más, no voy a decir justo porque no es ni justo ni injusto, un poquito más que nos mire con otra carita, nada más. No, yo he visto que ha trabajado, que ha estado ahí arriba, es que jugar arriba delantero es muy, muy, muy difícil. Y evidentemente yo estoy muy contento del trabajo de todos los jugadores y a mí me da mucho coraje verlos ahí destrozados y es cada domingo la misma historia. Yo veo que el equipo trabaja, que el equipo nadie hasta ahora o muy pocos equipos han sido superiores a nosotros y sin embargo se nos están escapando muchas cosas en momentos puntuales y evidentemente eso es la categoría, que la categoría no perdona. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias.